Y aparte, es que eso es un hack, macho, y si ya este juego tiene... Mira, pero está volando, está volando, si tiene todo lo bueno ya... Muy buenas a todos, ACM al micro, estamos de vuelta con Pokémon Z, episodio número 39 Y, si no recuerdo mal, lo habíamos dejado hace un montón, justo al salir de la calle... Uy, la calle, la zona safari, capturando a este buen señor de aquí, que según vi sí que puede aprender rompecoraza No me acuerdo ahora mismo si era por nivel o tenía que recordárselo con una escama corazón Pero bueno, la cuestión es que puede tener rompecoraza, ¿vale? No es ni movimiento huevo ni nada extraño Tiene la habilidad esta que hace que los movimientos de varios golpes golpen siempre 5 veces No puedo salir por aquí, dejadme salir, ¿por qué no puedo ir para abajo? Y tiene los ataques de Carambano y el otro que era de tipo... no me acuerdo, vamos a verlo Porque no me acuerdo, pero bueno, creo yo que puede estar bien en el equipo, pero lo que es la liga Porque si no recuerdo mal, necesitaba un buen ataque de tipo hielo Vale, es tipo normal ¿Qué no dices? Spike Cannon es... Joder, no me sale el nombre ahora, pero bueno, eso Vamos a hablar con estos porque no recuerdo si hablamos con la gente Vas a desafiar al alto mando Deberías conseguir poco más fuertes en la zona safari Vale, sí, nos decían que es su única... la única fuente de ingresos del pueblo y demás Sí, sí, con esto sí que hablamos Vale, pues vamos hacia... quita, que se han fusionado ahí, ¿qué ha pasado? Vamos a la zona safari Joder, antes he dicho calle Victoria cuando quería decir zona safari y ahora al revés Dislexia a tope A ver, ¿por dónde copones era? Era por arriba, ¿verdad? Y por la derecha Que por aquí venimos... no Había dos caminos, si no recuerdo mal Y uno era hacia arriba, que nos llevaba directamente a... Hacia la calle Victoria ya Y a la izquierda ponía desvío hacia la zona safari Que es donde fuimos porque dije que me hacía falta capturar a alguien Para lo que es la calle Victoria por lo menos y... Y el alto mando y demás Porque llevamos un equipo un poco... ¡No hay reflejos! ¡Dios mío! Somos fantasmas Me siento como en... a ver Vale, sí, justo aquí es donde... de esta parte me acuerdo Y aquí dentro ya no sé si vamos a necesitar cascada o qué Pero... Vamos a entrenar un poquito a Cloyster, creo yo Que es el que más... el que menos nivel tiene ahora mismo ¿Qué objeto tiene? Pues es cierto Tú no, tontaco A una perla Siempre viene una perla en combate, ya sabéis Vamos... joder, que gordo, parece que no es para comer Bienvenido a la calle Victoria Donde los sueños de los niños o los sueños de los chiquillos vienen a morir En plan, voy a destrozar tus ilusiones, de aquí no pasas Eso ya lo veremos Porque tenemos esto Que con nuestra habilidad está roto ¡Venga, criticazo! Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Y falla ¿Vale? ¿Me explicas? Explosión ¿Me explicas por qué? ¿Me confundió de ataque? ¿Puede ser? ¿Y eso no es carámbano? Puede ser, ¿eh? Tranquilamente Porque si no, no tiene sentido esto Vamos a sacar al Charizard para que gane algo de experiencia Aunque me da que vamos a tener que largarnos Porque va a tener algo de tipo roca A un Lucario, vale, pues nos podemos quedar 11 llamas Nivel 64 ya, ¿eh? Cuidadín Por eso dije Me desvié un poco porque Me acuerdo que en el último episodio necesitábamos Mejorar un poquito el equipo en general Y un Hariyama Que podemos sacar a Staraptor no estaría mal Pero vamos a sacar a Scissor Que también está un pelín Staraptor está bien de nivel Ahora mismo No sé qué tal nos irá en la liga, la verdad Pero bueno Tenemos que meterle también Puño bala a Scissor, ¿eh? Todo esto lo haré antes de Antes de lo que es la liga Cuando haga el directo de la liga Si todo va bien Si puedo hacer el directo Que yo creo que sí Antes de empezar el directo Iremos a recordar movimientos Y perfilar un poco el equipo Os leeré el chat y todo eso Y los comentarios que me hagáis Y los Lo que me aconsejéis Todavía tiene más Pensaba que solo tenía tres Y Perfilaremos todo el equipo al final, ¿vale? Antes de entrar en lo que es la liga Pokémon Pero por ahora No sé cómo de largo va a ser la calle Victoria Espero que no demasiado Igual nos lleva a dos o tres episodios Pero quiero ver lo de Cloyster ahora Que no se me olvide Porque no tiene sentido Madre mía Tengo que con Charizard Quiero ver No tiene que ser Carámbano ese ataque Y le he dado pensando que era Carámbano Le he dado pensando que era Carámbano A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Rayo Aurora? No Vale, no Claro que no No es Le he dado pensando que era Carámbano No sé por qué Y no es Vamos a curarlo en un momento A ver Se me ha olvidado Que este juego lo controlaba con el Por muy raro que parezca Con el Con el analógico Y no con el Con la cruceta Ya digo, se me hace raro Pero bueno Vamos rápido Bueno, la primera vez que los curamos Así que va a tardar un poco Cloyster ahí ha Resucitado de la nada Y parece que nos va a comer Tengo que ver Dónde está el Recordador de movimientos Porque no me acuerdo Valga la redundancia, macho Pero sí Hay que ponerle Rompecorazas Si era por movimientos O sea, si era recordándolo Y Carámbano Vamos Pero ya No es Cadril No estaría mal Tampoco en el equipo Vámonos Vale, perfecto Eso es Perforador, ¿verdad? Pues si no me deja huir No sé si es por nivel No, no tiene Pulmenta arena Déjame largarme Por Dios Venga A ver si va con algo de tierra Lleva a cambiar hasta el Aptor y a huir Pero es que coño Como me No quiero que me lo mate Y estar aquí yendo y viniendo Al centro Pokémon Por Dios, déjame largarme Gracias Vamos allá No sé que me basaran falta En esta ¿Qué te pasa? Creo que lo pasa muy rápido Pero ha dicho Como que ha venido a estudiar El arte de los sueños que mueren O algo así Algo parecido a lo de A lo que nos ha dicho el tío de antes Vaya En plan Que de aquí no pasas, macho Vamos con un Hercro, supongo De verdad, tío Qué juego más raro O sea Para controlar al personaje Tengo que hacerlo con el Con el analógico Pero dentro de los menús O lo hago con la cruceta O se vuelve roco Se vuelve roco Se vuelve loco esto En serio Se vuelve súper loco Maquinación Están quitadas Las animaciones o algo ¿Por qué están quitadas? Las quité para Para el esto Para la zona safari Puede ser Voy a ponerlas ahora No me había fijado Ni me había fijado Vamos a quedarnos Se me ha hecho muy raro Ahí cuando ha hecho El primer movimiento Ha hecho maquinación Y digo Que es raro Que no haya saltado La manita Uno menos Y ahora Vale, listo No tiene más Voy a poner las animaciones Porque Las quité para ir más rápido Supongo En la zona safari Y eso Eh Battersen On Y listo Vamos allá Vale Por ahora se lo encamino Y eso es Bueno Hostia, eso me recuerda Lo de ahí abajo Me recuerda A la cueva de Mewtwo La parte que está En laberíntica Pues qué quieres que te diga Macho, voy a pegarle Porque Si no va a dejar escapar Uff Eso ya no mola Vámonos Vámonos Pero ya Iba a ponerle cascada A Cloyster Por si hacía falta aquí Para Venga Para la calle Victoria Pero no puedo aprenderlo Así que Lo que no quiero Es llevar siempre encima Al tonto de Sidra La verdad Switch Vamos a poner Este señor A ver si nos va un poco mejor Con los encuentros De Pokémon salvajes Y ahora sacaré Ya entrenaré a Cloyster Contra los entrenadores Porque he visto lo visto No paran de salirme Otro Déjame robar tus sueños Qué pesados Si voy a ser campeón Dentro de nada Dejadme en paz Marovar Vale Eh Aguernos Supongo ¿Por qué tenía Hellcross Danza lluvia? Ah vale Por el gimnasio Este de De tipo Fuego asqueroso Se me había olvidado Ya el sufrimiento De ese gimnasio Dios mío Qué mal lo pasamos Eh Maguile Charizard Supongo En serio Es súper raro No me veis Pero tengo que estar cambiando Entre Entre el analógico Y la cruceta Y es una putada Porque a la mínima Se me va la cabeza Y me confundo Le doy donde no tengo que darle Y el cursor es que se vuelve loco De verdad Parece que tiene epilepsia O algo Uno menos Bueno por ahora Tampoco está siendo Tan tan complicado La que hay victoria Ambipom Eh Hercross O Seasor Seasor creo yo Que es tan pequeño Me has rezagado Tengo un montón de ganas de jugar Hace un montón que no jugaba Pokémon Z Estamos a punto de terminar Y últimamente estoy leyendo mucho De Pokémon Insurgents Que es la secuela Y tengo unas ganas La verdad Que no son normales Porque de Pokémon Z La verdad Nos pasaremos la historia principal Aunque tengo entendido Que hay dos regiones O algo así Me ha visto que el juego Es muy 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 largo Y yo creo O sea Supongo que no acabará Después de lo que es la liga normal Habrá algo más O un postgame muy largo O una región nueva O yo que sé Pero bueno Veremos si vale la pena También grabarlo o no O dejarlo ahí Y os traigo solo Lo que es Pokémon Insurgents La siguiente parte Vamos a cambiar La chagriza Y esperemos que no tenga Nada de tipo roca La verdad No sé si puede aprender Algo de tipo roca Vamos para ataque ala ¿Lo mata? No, es que Tiene un pelín mejor De defensa La que Gimonsan No me acuerdo Hace un montón Que no evoluciono A tiro La verdad Vale, pues listo No tiene más Creo, ¿verdad? ¿No tienes más? Vale, listo Pues nos vamos Vámonos A ver, por aquí arriba Hay otro camino Y eso ya no mola Ya empezamos con las bifurcaciones ¡Trifurcaciones! No te lo pierdas Vale Hemos ido por la buena Siempre hay que ir Por donde están los objetos Y esto me suele pasar poco La verdad Siempre voy por lo que es Directamente la salida Machamp Que sí que nos debería dejar escapar Porque es lentete Aquí no hay nada Vale, ven Me gusta Me gusta saber Que solo hay un camino Un mienfo Un mienfu Yo digo mienfo La verdad A ver si por aquí en medio Hay alguna que nos cure el equipo Como siempre Ay, tenemos que hacer buceo Teníamos la El objeto clave para eso Porque no estoy seguro La verdad Y sería una putada Ahora tener que salir Bueno, creo que tengo cuerda huida Pero es que voy a tener que dejar Un Pokémon en En la caja No Necesitamos buceo Y no tengo la El objeto oculto Vale, vamos a tirar Cuerda huida ¿Dónde tenemos cuerda huida? Escape rope Y nos piramos Creo que voy a dejar Fijaos a No, aquí no Voy a dejar a No tengo la bici Corre, Hercross Voy a dejar a este Al pajarraco Porque Staraptor Es el que más nivel tiene Y dentro de la cueva Suele haber mucha gente Con Pokémon de tipo roca Y demás Así que creo yo Que va a ser Staraptor La verdad Nivel 69 Tenía, ¿verdad? Ah no, el que más tiene es Rotom Pero bueno, creo Prefiero dejar a Staraptor Sinceramente Es que Sí, yo creo que Staraptor Aunque bueno Rotom Es que ¿Qué tiene Staraptor? Tenía Bocajarro ya ¿Verdad? Rotom Si al final de la cueva Hay alguien que Tiene un equipo fuerte Lo que sea Rotom nos va a hacer Mucha falta Y no quiero Echar de menos a Rotom La verdad Tenía este señor Buceo y Cascada ¿No? ¿Y Surf? ¿Puede ser? Surf, Cascada y Buceo Siempre hay un Pokémon Que se prostituye En cuanto a Emeos Así que Le ha tocado a Sidra En este juego Vale Vamos a curar el equipo Rápidamente Y nos vamos Vale, por ahora va bien ¿Vale? Mientras no haya Muchas bifurcaciones O sea muy laberíntica Que es lo que menos Me gusta de las cuevas A mí ya el 99% De la gente Pero bueno Vamos para adentro Joder Me he olvidado No sé si tiran Un Max Repel La verdad Lo que he visto Lo he visto Creo que sí Vamos a tirar Un Max Repel Si es que tengo Eh... ¿Dónde estás? Max Repel Max Repel Listo Si este juego Ya me parece Eh, había un objeto ahí ¿Lo veis? Abajo a la derecha A ver si Puedo llegar hasta él Lo bueno de este juego Es que es eso Implementa todo lo que Es bueno O ya han implementado En otras generaciones Como por ejemplo Las tonterías De que cuando se acabe repelente Te pidan Se ven raras las escaleras Parece que hay algo En el hueco ¿Veis? En la parte negra Parece que hay alguien Ahí escondido debajo Pero eso Implementa todo lo bueno Y aparte Es que es eso Es un hack macho Y si ya este juego Tiene Mira la pero está volando Está volando Si tiene todo lo bueno ya ¿Cómo habrán mejorado La secuela? Es que no Ni se me ocurre La verdad Lo que han hecho Pero tengo unas ganas ¿Habrá entrenadores Aquí abajo Buceando? Vale Ha dicho Marinero de los sueños Rotos o algo así Ha dicho No me he fijado Lo he pasado rápido también Pero Dios mío ¿Por qué se empeñan En romper mis sueños? Si no he hecho baño a nadie Solo quiero ser campeón De la liga Venga Pensé que era un crítico Estaba bajando aquí Súper Súper lento Pero un montón Whiskals Nos vemos Sube nivel supongo Ahí está Eh Relicant Podemos sacar Scissor Vale Tiene cinco O sea Ahora quedan cuatro A ver Pensaba que Que teníamos demolición Con Scissor La verdad Vale Eso no nos hace nada Vamos a seguir pegándole Buceo ha hecho Mola porque pone Se ocultó bajo el agua Y sigue ahí Que lo estamos pidiendo Y es como Hola Bueno tío Que pesado Espero que no tenga valla O algo para despertarse Vale Mientras Bueno puede tener ronquido Que nos da un poco igual Lo que más nos fastidiaría Sería sonámbulo Ha saltado un sueño Ahora va el otro Y ahora si tiro otra vez Descanso Pues ya me Me da algo Vale Buceo Bueno buceo De hecho Vamos a sacar roto Me vamos a tirar Ay no se no tiene Pensaba que tenía voltio cambio O si que tenía No me acuerdo Pero creo que no Creo que no tenía voltio cambio La verdad Pero bueno Ahora podemos cambiar Si no hay problema Eh no No tiene voltio cambio Quiero ir entrenando un poquito A los que están más rezagados Porque luego Me veo venir Que nos van a dar sustos En cuanto a nivel Y cosas de eso Si mi power era el de agua Puede ser Es que nunca me he aprendido Los nombres de estos monos asquerosos Creo que era el de agua Si justo Lo matamos de sobra Supongo ¿Qué más tienes por ahí? Eh milautic Es que no tengo un cambio Claro la verdad No quiero que Porque vale Con otros Pokémon Puedo hacer frente Pues yo que se Aquí hubiera sacado A Herkos por ejemplo Pero Nos hacen pupa Los ataques de agua La verdad O sea son neutrales Pero joder Pegan duro Porque tienen esta Así que Tampoco quiero recibir daño Aquí de manera gratuita No se vosotros Listo ¿Se quedan uno solo o dos? No me acuerdo muy bien Quagsire Así que Nos tenemos que tirar Vamos a sacar a Cloyster No creo que tenga nada Con lo que hace No es mucho daño Y al menos Le pegamos con Con este No me sale el nombre En castellano Es flipante Es que no me sale No le hacemos nada De daño Bueno tenemos 10 niveles menos Que siempre viene bien Así que Vale De hecho Neblina o niebla Una de dos Vamos con Rayo Aurora A ver cuánto requitamos Bueno un poquito más Unza lluvia Eso era El otro no Niebla Mistro y niebla Creo Lo matamos Lo dejamos un pelín Vale Listo Esto Si debería darnos Una tacada de experiencia Me esperaba un poquito más La verdad Pero bueno No está mal Vamos para arriba Venga ¿Quién más dice algo De los sueños rotos? Soy súper original Vale Empezamos con el laberinto Por abajo no es Por abajo tampoco Es por arriba Tengo que hacer así Obligatoriamente Para poder subir Por aquí Vamos a ver Por aquí Madre mía ¿Qué he dicho antes? Me recuerda la cueva de Mewtwo Y tanto Porque no sé cuántas escaleras Va a tener esto Y cuál es la buena No quiero ir primero Por la buena Quiero Me da que es la buena esta ¿Alguien va a decir algo Que no tenga nada que ver Con sueños rotos? Porque cuando llegue Al final de la calle Y os he destrozado A todos vuestros equipos Me voy a descojonar La verdad Me voy a descojonar Basto No Vale Era un movimiento No me he fijado En cual era Pero era uno De los que matan Un golpe Espero Que no nos mate Ahora con lo mismo No tío Pero por qué Dios mío Este tío está roto Ah vale vale Lo había confundido Con albert Frishteray Digo Será Frío Polar A ver que lo parió Bueno tenemos que cambiar La primera Porque no está Hercross Herbactil Vamos a quedarnos Aunque puede tener Algo de tipo Volador Y darnos neutral Cabeza hierro No No nos agarra De ceder Perfecto Perfectísimo Seasor Sigue estando roto Sea el juego que sea ¿Qué más? Mactilena Nos vendría Benje de Cross ahora De verdad Que putada Pues Charizard Por ejemplo No se llama En serio Se lee muy raro La animación de Sucker Punch Parece que esté como bugueado O que se vaya a quedar Pillado el juego De repente Que le queda Un Pokémon Lo bueno es que Vamos subiendo Un buen ritmo De nivel Uh un Caesar Un Caramelo Charizard No te cebes Y le queda uno Que es un Electrode Así que Vamos allá Con Rotom Creo que es por aquí Voy a ir para atrás Y a ver si encontramos Porque quiero ver Si al salir por otra escalera Al menos veo Una zona así Que no tenga Porque por lo que estoy viendo Ahora queda otra Entrenadora Y el camino sigue Hacia arriba Así que Parece que esta es la salida Parece Que igual no Pero Por lo menos por aquí Sabemos que tenemos Un camino seguro Así que vamos a volver Para atrás Eh a ver Hostia espérate Espérate Vamos a cambiar A Herkros Bueno a Cloister Porque luego Cuando ocurre el equipo Quiero que Herkros Siga estando ahí Y vamos a poner A Charizard Vamos allá A ver Era por arriba Por aquí abajo No hay nada Por ahí tampoco Es por aquí Hemos venido por ahí ¿Verdad? Por la derecha A ver Si he hecho un vistazo rápido Por ahí no hay nada Por ahí tampoco Por ahí no hay nada Por aquí tampoco había nada Creo No Bueno porque se ve el límite Ahí de la cuba En plan No hace falta Ni que pongamos piedras Para decorar Ni nada Ya sabes que por ahí No puede pasar No hay nada entonces O sea Solo es esa escalera Porque he visto otra ahí delante Al lado del agua Pero no puedo llegar Esa de ahí No puedo llegar hasta ahí O sí Y no sé cómo A ver Ah vale no Será por ahí Por Vale vale Acabaremos llegando Ahí abajo Supongo que llegáramos A esa escalera Por donde tenemos que ir ahora Y luego cruzaremos Digo ya Vamos Vamos a comprobarlo Enseguida Sí Tiene pinta Dice Mi familia me abandonó aquí Aprendí a sobrevivir Estaba leyendo Porque digo Por fin alguien nos cuenta algo Y dice Aprendí a sobrevivir A base de O sea gracias a los Pokémon Y a los sueños rotos Aliméntame Pesados con los sueños rotos Dios mío Voy a tener que ponerle ese título Al episodio Algo así en plan El episodio de O sea La cuba de los sueños rotos O algo así Le pondré No lo sé Luego lo mire Pero algo así va a ser seguro Rotom Pero qué tipo de Rotom Vamos a cambiar a nuestro A ver cuál es mejor Sácanos un Rotom horno Venga No es un Rotom normal Ay no ¿Por qué no he ido? ¿Cómo no eres tú? Que tipo fantasma Carga Vale Pa' ti ¿Qué más? Mira Rotom Más feo que una libera por del sas Mandibus Nos quedamos ¿Qué coño? Ah no Tendría que haber sacado a Cloister Tendría que haber sacado a Cloister Es que es durísimo el picho este Cómo lo odio de verdad Lo odio a muerte Me parece que me lo he encontrado online Siempre es más duro el cabrón Aparte de eso es que es feo No me gusta nada Vaporeon Este no es que quedar también No me gusta tener que estar spameando al Pokémon que más nivel tiene Porque eso es malo para el resto del equipo Pero qué remedio Oh paralizado Hidro bomba Muy listo Le queda uno solo creo Ah pues no ya está Vale chicos Pues lo dejamos por aquí Llevamos casi 22 minutos más o menos Vamos a dejarlo por aquí Porque quiero ir a No quiero seguir sin curar al equipo Y aquí hay bifurcaciones además Así que para el siguiente episodio Lo haré fuera de cámara Vale Voy a tirar cuerda huida ahora y demás Curó al equipo Y continuamos en el siguiente A ver si salimos de una vez de la puñetera cueva De los sueños rotos La madre que los parió Y llegamos al alto mando Así que nada más gente Like y favorito Si os ha gustado el vídeo Suscribíos cagando leche Si queréis más Compartidlo con vuestros amigos Y como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!